Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy veremos el posible regreso triunfal de Angry Beers y más embarradas que se mandó la comunidad de Fireland Funkin. Así que comencemos. Y tal como el vídeo de dos juegos muertos y uno que regresa, vamos a hacer una luneta de quién habló primero. Y como podemos ver, primero voy a hablar de Angry Beers. Bien, creo que algunos de ustedes se están preguntando. Mariano, ¿y por qué el... cómo Angry Beers va a regresar? Ahora le doy todo el contexto. Resulta que Robbio, la empresa que hace Angry Beers, confirmó la secuela de Bad Picks y publicó tres trailers sobre el juego. Los otros dos trailers son lo mismo pero con el diseño de Toons que con el diseño de la película. Hay una teoría de que el porqué los otros dos trailers son con diseños distintos. Y es de que podamos configurar el diseño gráfico del juego. O sea, que podamos elegir el diseño clásico o el Toons o el de la película. Pero eso sería raro porque sería muy complicado para los creadores hacer eso. Y al final se creó una encuesta para saber qué diseño le gusta más a los fans. Y el diseño con más votos será el diseño elegido para los juegos. El link de la encuesta lo estaré dejando en la descripción. Lo malo es que está para iPhone Arcade y casi nadie puede acceder a eso. Y lo último es que van a volver los juegos clásicos. O bueno, la mayoría de ellos. Y lo que pasa es que Robbio se ha dado cuenta de que al eliminar los juegos clásicos eso afectó mucho en su franquicia. Así que se puede decir que Robbio ha escuchado a los fanáticos de Angry Beers. Y harán lo posible para traer los juegos clásicos de vuelta. Pero hay tres juegos que están condenados a nunca regresar. Y esos son Angry Beers Star Wars 1 y 2 y Río. Pero Mariano, ¿por qué esos tres juegos nunca van a volver? Lo que pasa es que Robbio necesita la licencia de Disney para poder publicar esos tres juegos. Y Disney tiene a Lucasfilm. Y Lucasfilm es el que hace las películas de Star Wars. Y Disney también tiene a Fox. Y Fox fue el que hizo Río. Y tal vez Robbio no pueda conseguir la licencia porque... mucha plata. Y por eso esos tres juegos están condenados a nunca regresar. Y eso fue lo que le deberían hablar de Angry Beers. Ahora toca... Ay, otra vez Friday Night Funkin. Y Mariano, ¿qué sorpresa nos trae Friday Night Funkin ahora? Excelente pregunta Mariano con piel amarillenta. Resulta que las funas están a tope. Y voy a hablar de dos en específico. La funa al mod de Tricky y la funa al mod de Flippy. Y voy a hablar primero de el mod de Tricky. Pues resulta que funaron a uno de los creadores llamado VanDoobs por un meme. Y el meme era una imagen de Funky Kong diciendo una palabra en particular. Y que supuestamente... Y que supuestamente... Y repito... ¡Supuestamente! VanDoobs respondió a alguien con ese meme. Y ahora pasemos a la funa de Flippy. Y... Oh Dios, esta funa... Resulta que lo denunciaron en Game Banana para que lo quitasen. Porque el mod era abusivo y... No apropiado. Y ese argumento era de que el mod era... ¿Tonto? Es que es el peor argumento de toda la historia. Y no sé cómo lograron eliminar el mod. Y menos mal que fue temporalmente. Y ahí podemos ver cómo esta comunidad va cayendo más. De que cada vez hay más funas. Están a tope las funas. Y que también usan argumentos inválidos como este. Y que también parece que les ofende un meme como el de... El de Funky Kong. Y cada vez este juego puede tener una muerte cercana por culpa de polémicas. Tanto de la comunidad... O de los creadores. Y me impresiona ver cómo un juego tan popular como este... Va cayendo rápido. Y además casi nuevo. Y que juegos antiguos como Angry Birds... Están volviendo y creo que van a destronar a Funky Kong. Ahora, pónganse en el lugar. ¿Qué pasaría si intentan eliminar el mod del canal? ¿Qué es lo que harían ustedes? Déjenlo en los comentarios. Y pues bueno. Este ha sido el video del día de hoy. Si les gustó, denle like. Compartan el video. Así me llorgan mucho. Suscríbanse y activen la campanita. Así no se van a perder ninguno de mis videos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!